Y bueno, un show, un concierto, un evento, pues está integrado por diferentes personas que trabajan en él. Vamos a encontrarnos con personal de la producción de la parte artística y también nos vamos a encontrar con gente de producción de la parte de la compañía de renta. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. En la parte artística, pues vamos a contar con los músicos. Los músicos, pues son los artistas, son los que generan el arte que se va a transmitir. Puede ser un solista o puede ser un grupo completo. Luego tenemos al manager. Básicamente la función del manager es guiar la carrera del artista que representa. Algunas características del manager, manager artístico, es la primera que es, debe ser un representante. Principalmente, pues es quien habla por el artista ante el mundo. Otra de las funciones del manager es la toma de decisiones del artista. Un manager debe estar con el artista durante el proceso creativo. Debe de ayudar a decidir qué canciones incluir en un álbum, en qué estudio de grabación trabajar, con qué productor trabajar, con qué ingeniero trabajar, con qué fotógrafo, con qué directores, con qué productores. También es la persona que se encarga de las decisiones de negocios, como firmar con una compañía discográfica o agencias artísticas, contratos de patrocinios, contratación para eventos, etc. Se encarga también de las relaciones públicas. Un manager debe de ser el puente para unir tanto a artistas como a personas de negocios. Entonces, una de las funciones principales de los managers es relacionar al artista y promoverlo con compañías disqueras y agencias de management, marketing, promotores artísticos, otros managers y otros artistas. Otra de las funciones del manager es encontrar a un equipo de trabajo, contratar a las personas adecuadas para los trabajos de promoción, para las cuestiones legales, para las cuestiones de diseño, inclusive también para la contratación de la compañía de renta. Entonces, esas son algunas de las funciones del manager. Ahora, el production manager es el coordinador de producción de un espectáculo. Muchas personas desconocen lo que sucede en un concierto antes de que se abren las puertas al público, la movilización de las personas y de los equipos. Y bueno, si bien es cierto que producir técnicamente un concierto requiere de cientos de personas, a la cabeza debe haber alguien con la cabeza fría y los pies bien en la tierra, muy ágil y alguien muy diligente, pero calmado y también con mucha experiencia para resolver cualquier situación que se presente. La función de un production manager es muy amplia. Sin embargo, es la persona que se encarga de coordinar una producción completa de un espectáculo. Entonces, el production manager es el encargado de la coordinación técnica. Por otra parte, está el tour manager. El tour manager es el jefe de producción de una gira. Él es responsable de coordinar todos los aspectos técnicos de la misma. Se encarga de elaborar los riders, los contratos, las hojas de las rutas. También es responsable de organizar a todas las partes implicadas en la gira, como artistas, técnicos, montadores, escenógrafos, conductores, etc. Así como de la comunicación con los promotores locales. Y también es su responsabilidad velar por el cumplimiento de todos los puntos del contrato y de los respectivos riders por parte de los diferentes promotores o productores locales en cada una de las fechas que conforman la gira. Esa sería la función del tour manager. Ahora, el ingeniero de sala es el encargado de mezclar creativamente para el público y también una de sus principales funciones es diseñar el input list. Básicamente, un ingeniero de sala necesita tener conocimientos de audio, necesita tener conocimientos musicales, tiene que ser un líder y tiene que ser una persona muy paciente. Su principal herramienta obviamente es la mezcladora, el mixer o la consola de audio, ya sea analógica o digital. Utiliza diferentes herramientas, ¿no? Tiene que tener un conocimiento muy técnico y tiene que tener un conocimiento también musical para lograr hacer una conexión entre lo que el artista quiere expresar y llevarlo a cabo técnicamente para que el público pueda recibirlo de la mejor manera. El ingeniero de sala también se encarga del diseño de la microfonía, propone las consolas, la mezcladora y también él diseña las propuestas para el PA. Entonces, bueno, el ingeniero de sala es muy importante para un show, es tan importante como un artista. Él se encarga de modular, de transformar, de tratar y de perfeccionar todo tipo de sonidos. Él también se encarga de crear los efectos sonoros. Entonces, el ingeniero de sala es la persona que se va a encargar de sonorizar el show, el evento, para el público en general, ¿no? Luego tenemos al ingeniero de monitores, u operador de monitores, que en muchos casos puede ser también el ingeniero de sala, cuando no hay presupuesto. Sin embargo, el ingeniero de monitores es el encargado de hacer una mezcla creativa también. Sin embargo, esta vez no es para el público. Esta mezcla que se hace es para cada músico que se encuentra en el escenario. Entonces, la diferencia de un ingeniero de sala y un ingeniero de monitores es para quien hacen su mezcla. El ingeniero de monitores también tiene un peso importante, aunque no lo pareciera, porque aunque su mezcla no sale en el PA, el artista necesita escuchar perfectamente lo que está tocando, ¿no? Porque de esa manera puede transmitir su arte. Entonces, es muy importante un ingeniero de monitores, ya que si el artista no está contento con lo que está escuchando, si ni siquiera se está escuchando, por ejemplo, puede que el artista se desubique, y a final de cuentas eso repercute en el show, ¿no? Entonces, es muy importante también la tarea de un ingeniero de monitores. Un ingeniero de monitores debe estar en mucho contacto con los músicos, ¿no? Debe ser una persona muy paciente, debe ser una persona que sepa negociar, porque necesita entender los aspectos artísticos y los aspectos técnicos. Necesita saber qué es lo que le está pidiendo el músico, si quiere tener un poco más de volumen, si quiere un poquito más de algún otro instrumento, o si quiere que quiten algún instrumento en su mezcla. Entonces, debe ser una persona que domine perfectamente sus herramientas de trabajo, ¿no? Y bueno, el staff es la plantilla o el personal que forma parte del evento, de la producción. En general, pues son todas las personas que están trabajando en la producción, en este caso de parte del artista, como, por ejemplo, los técnicos de guitarras, los técnicos de batería, el personal en general que traen los artistas, que incluye, por ejemplo, a los maquillistas, ¿no? En la parte artística puede que encontremos también personas de iluminación. Muchas veces también depende, porque en ocasiones personal de iluminación viene de parte de la compañía de renta, sin embargo, muchas veces, o en la mayoría de las veces, que ya tienen programada en un evento, cómo van a hacer el cambio de luces, ya es un show más profesional, ya traen a su ingeniero de iluminación, el encargado de operar todas las luces que habrán en el evento. En ocasiones traen a la gente para video, gente que se encarga de filmar el concierto. Y bueno, para finalizar, en la parte de la producción de parte del artista, pues podemos tener gente también de efectos especiales, ¿no? Como son la ventilación, como gente encargada de pirotecnia, etc. Esto es lo que tenemos de parte de la producción, de la gente de producción, pero sin embargo, de la parte artística, ¿no?